Seguimos entregando por ahí nuestra música, música en vivo, claro que sí para todos ustedes Por ahí para unas chicas, chicas guapas que por ahí nos solicitaron este tema A ritmo de guapango compadre, algo por allí para bailar las chicas de por allá de De por allá de la cañada, claro que sí, las chavas que se vinieron de por allá de A la Quines, les mandamos el tema y esto se llama Pícame Araña, dice Pícame Araña 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 Pícame Ara 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 Sancudito Loco y por ahí la abeja Miope, luego enseguida se las enviamos también Vamos a entregarles este bonito tema y se llama Sancudito Loco para todas las chiquillas que se encuentran Bailando por ahí alrededor de la pista Al estilo americano, primo, échale ganas Bailando por ahí alrededor de la pista Pónganse cruzadas porque ya está aquí Sancudito Loco, Sancudito Loco A ver si te pica Sancudito Loco Sancudito Loco, Sancudito Loco A ver si te pica Sancudito Loco Hoy te da la gente pónganse muy agosada Ya no se sacuda y se pica de volada Es hijo de teca, es el hijo del chinchín Pónganse cruzadas porque ya está aquí Sancudito Loco, Sancudito Loco Aguas que te pican Sancudito Loco Aguas que te pican Sancudito Loco Sancudito Loco, Sancudito Loco Hoy te da la gente pónganse muy agosada Ya no se sacuda y se pica de volada Es hijo de teca, es el hijo del chinchín Pónganse muy agosada porque ya está aquí Sancudito Loco, Sancudito Loco Aguas que te pican Sancudito Loco Sancudito Loco, Sancudito Loco Aguas que te pican Sancudito Loco No le puedes por ahí les hemos entregado el tema El tema solicitado Vamos a por ahí me llega un reporte Y dice saludos para la raza de Puerta de Ojo de León Para todos los Zúñigas y para todos los de León Y las espinosas de parte de Juan Ándale pues, Juan Zúñiga Vamos a continuar, vamos a cambiar un poquito de ritmo Y vamos a mandarles un tema duranguense Claro que sí para otras chicas, chicas guapas Que nos solicitaron el tema Y esto dice, dice, compadre, suéltala, dice Y esto dice, compadre, suéltala, dice ¡Gracias! 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 Andale, qué bonito bailan el Pasito Duranguense, compadre, bien hecho Vamos a enviarle por ahí un saludo para los amigos que se encuentran en Whelford, Texas Para Víctor Esparza Para Juan Esparza, para Concepción Esparza Y de parte de unos amigos de aquí De Ciudad del Maíz El saludo para ellos, continuamos y avanzamos Échale los saludos compadre Claro que si, avanzamos, vamos a seguir Entregando por ahí más de nuestra música Vamos a saludar a la racita de acá de la calzada Que también se vino esta noche La racita que se vino de Montebello De por allá de Agua Nueva Claro que si, los amigos de por allá de Gido Palomas Vamos a avanzar por ahí con más de nuestra música Saludando a toda esa racita